Ay, no puede ser, que no serán, ay es temprano aún, bueno me voy a levantar, hoy va a ser un gran día, eso creo, además de las buenas noches a mi canal, es aquí mi nombre Moraz y es un nuevo video, uh Later Bueno, esta es mi rutina de mañana, perdón por los ronquidos que hice en vida Barbie y bueno, me voy a levantar porque es muy temprano, son las 11 de la mañana y bueno, yo como hasta ahora me levanto temprano porque yo me levanté a las 9 y me quedé dormida, entonces perdón por mi voz afónica, pero es que estoy un poquito resfriada, no me siento mal, sino que es como que, como que me da la garganta pero se me quita, cuando tomo algo caliente o cualquier cosa. Bueno, quiero que me acompañara a levantarme y bueno, lo primero que hago a levantarme es revisar mi celular, pero ahora no lo reviso en todo caso porque no estoy tanto en el teléfono, entonces x, bueno voy a escofiar ropa para el día de hoy porque todavía no llegamos a los 100k pero no importamos las y no sé cuánta cantidad tengamos ahora porque no he revisado mi celular hasta el momento así que x, bueno voy a sacar ropa y les aviso, voy a ver cuánta ropa hay. Bueno, pues voy a buscar ropa. Ya encontré la ropa, voy a ocupar una polera y un short. Bueno, me las voy a poner. Bueno, ya vestí aquí y ahora voy a sentarla así y voy a hacer un peinadito. Lo que necesitamos es un cole o coleta, como le quieran decir, solo una porque no hace falta dos. Vamos a echar acondicionador con agua, es a ustedes echar un poquito de acondicionador y más agua, lo revuelven por unos minutos y le echan a su muñeca en un recipiente que sea de perfume. Por este caso yo estoy ocupando un recipiente que yo ocupaba cuando yo era niña, un poquito más niña y era como de esas princesas, pero ya no, ya cuando yo era niña no lo ocupé más y lo dejé guardadito por un tiempo por si lo iba a ocupar y así me quedó. Y ahora hay que echárselo acá y peinarla para que el peinado obviamente no se dañe y salga muy bonita aquí, así mismo, así quedó. Y ahora voy a tomarle un pedacito de su cabello, por ejemplo ahí está la raíz de ella y yo voy a agarrar ese pedacito y otro pedacito de acá, igual que el de allá, acá está su pedacito y acá tenemos el otro pedazo de ella. Y esto lo vamos a amarrar, no, lo vamos a dejar así y voy a tirar esto para atrás y el otro también para atrás, para que esto resulte obviamente. Ese cabello para atrás y esto para acá. Y ahora quiero este cabello hacia adelante, esto lo engancho bien, pongo el cole, aquí se ve, y ahora sí, y hacemos así un par de vueltas. Y así es como queda aquí Merlin. Perdón por eso. Muchas personas me preguntan por qué quien tiene el cabello mojado, o sea la cara mojada, es por este acondicionador con agua, por eso se le va a decir tosa, pero se la voy a secar con un pañito húmedo, así que después les vamos a dar un poquito el pelo y con esta toallita húmeda, que es de esas desmaquillantes, pues yo se la echo la cara para que no se le vea que está como manchada o mojada, como quieran decir ustedes. Tiene que ser con un paño blanquito, sí, porque obviamente no hay que mancharla aquí. Ay, otra vez me cayó la Kim, verdad, lo siento. Es una muñeca, sí, sí. Bueno, voy a buscar un zapato para ella, y bueno, ahora voy a tratar de alisarle el pelo porque se ve fake así, y más tarde voy a sacarle otro outfit porque aquí está. Bueno, con este cepillo, este es otro cepillo porque el otro no se me la metí. Mi garganta duele mucho, pero aquí está. Bueno, y así voy tirándole el pelo. Y así queda aquí. Y ahora voy a buscar un zapato que obviamente le resalte al outfit, que son unos shorts. Ya se los mostré. Son estos shorts y esta polerita. Así se ve aquí en el día de hoy. La voy a sentar aquí. Y voy a traer unos zapatitos para ver cuál los queda y cuál es el mejor para ponerlo en su outfit. Así que vamos a agregarle unos lentecitos. A ver cómo le queda este outfit. Le quedó a la perfección. Me encantó el outfit cómo le quedó. Pero bueno, se lo voy a poner acá o como ustedes quieran o cuando se lo puedo poner aquí. A ver si se ve Kimberly así. Rutina de bañar. Ahora vamos a escoger los zapatitos. Tengo unas botitas negras que las compré hace muy poquito y no sé si se le quieren, pero bueno, voy a ver. Bueno, tenemos esos zapatos que son de los clásicos, obviamente, porque no hay más esos de los clásicos. Y tenemos estos que son botitas. No sé cuáles quede, pero yo voy a elegir cuáles puede quepar. Así que bueno, vamos a echar un vistazo. Voy a levantar el pie de Kimberly. Voy a ponerle la botita. Y voy a ver cómo le queda de Cursi, porque ahora no le queda Cursi, pues X. ¿Cómo le queda? ¿Es ridículo o es boni? Yo creo que es un poco ridículo. No ridículo, sino que es como fake, como que no le queda. Bueno, entonces vamos a ponerle esos tenis clásicos nomás. Porque esos son los únicos que tienen. Y bueno, vamos a volver a la vida Barbie. Sí, porque yo estoy mostrandoles el outfit que le iba a poner aquí hoy día. Eso. Ahora sí, volvemos a la vida Barbie. Qué bueno, aquí se van a sacar estos lentecillos, porque después los voy a ocupar para grabar tiktoks. Un, dos, tres, vida Barbie. Bueno, más horas, así quedó mi outfit. Y ahora vamos a hacer la cama, porque dejé el desastre en el cuarto, miren. Así quedó mi cuarto, después de todo el desastre. Entonces quedó fake. Esperense, esperense. Paren, paren. Va pasando una avioneta. Esas son las avionetas de los incendios. Aquí en mi casa siempre hay incendios y X. Y bueno, escuchemos los avionetas. Bueno, se escuchan autos, vehículos. No importa, X. Bueno, voy a hacer la cama ya, así que esperemos esto. Yo lo que hago es... Lo que hago yo es que retiro el cubre o bandita, como le quieran decirlo en su país. Yo se lo pongo así y también traigo obviamente sus peluchitos o como le quieran decir, sus adornos de cama que siempre los ha tenido. Y ustedes ya saben cuáles son maquillajónica. Bueno, ahora sí. Acá tenemos su polerita, que es su pijama. Y acá tenemos el short. Esos son los pijamas nuevos y que les compraré aquí. Acá está el cojincito, que es el principal de esto de la cama. Que le da retoque a la cama, por eso vamos a sacar esto y así se ve la cama por debajo. Esta me la compraron, por si acaso, porque muchas personas me preguntan dónde la saqué, dónde la compré. Y bueno, ahora vamos a hacer la cama así. Voy a apoyar bien la camarita para que no se me caiga, porque de repente casi se me cae. Y fue horrible porque, imagínense, qué miedo. Vamos a sacudir y para abajo también. Y voy a ponerla así. Yo la doblo así. Y ahora vamos a sacar el cubre, que es este de florcitas. Y voy a hacerle como un prum, así como que botando el polvito que tiene. Tampoco tiene polvito, pero a veces se le junta ropita, cualquier cosa que yo le envuelvo. Y acá están sus estrellitas. Aquí hay un almohadón. Acá está el otro almohadón. Aquí está este. Acá está la polerita. Acá está el pijamita. Acá hay un vestido que se lo voy a poner más tarde, creo. Y bueno, ahora vamos a ordenar acá el mueble, porque ya está ordenada la cama, ¿verdad? Y también los zapatos allá. Y creo que eso sería la rutina de mañana de Kimp. Y bueno, después vamos a ir a comer a Kim. O sea, voy a acompañarlos a comer. Así que bueno. Lo primero que vamos a hacer es retirar los lentes, porque ya saben que los lentes los voy a ocupar hoy, eh. El cepillo de pelo debe ir en otra parte, donde yo tengo una parte especial, donde ellos se... Tienen su cepillo de pelo aquí. Acá hay una sorpresa. Aquí por estas gallitas para limpiar la cara. Bueno, voy a retirar todo esto. Así para que vea mejor. Aquí estoy. A ver. Acá. Así. Y vamos a sacar estas cositas que tenemos acá. Ese es un vestidito de bebé. Acá tenemos un cepillo. Esta es la canasta de los cepillos, donde he hecho todos los cepillos aquí. Y bueno, voy a buscar el otro cepillo que está por acá. Aquí. Acá está su otro cepillo. Tiene tres cepillos. Y bueno, acá tenemos sus... Este es como su tenis. Estos son sus tenis. Es que andaba el maestro que los está haciendo en la nube. Bueno, ahora sí. Está limpio este lugar. Está todo ordenadito. Y ahora vamos a irnos al sector de donde están los tacones. Voy a dejar a la Kim acá. Voy a sacar todos los tacones. Vamos. Me llevo un pompón. Voy a correr esto para acá. Esta es la toallita donde no se me resfale el palito donde tengo la cámara. Porque si ven, este piso es muy resfale. Si la Kim se cae muchas veces. Acá está su cepillo de dientes. Su pasta. Y ahora vamos a ordenar la parte de acá porque está desordenada. Así que acompañe. Voy a dejar la camarita por aquí. Así que voy a correr la Kim hacia allá. Voy a correr esto. Vamos así. Aquí voy a dejar la camarita para apoyarla aquí. Bueno, ahora voy a tratar de ir poniendo cada tacón en cada tacón. En cada lugar. Perdón. Cada tacón en cada tacón. En cada tacón. Bueno, voy a apoyar a la Kim acá. Para que la vean o quieran verla. No sé. Como ustedes quieran. Yo la sellito. Y bueno, acá vamos a tener unos botitas que son como macabar bien, obviamente. Perdón por mis uñas que no me las he pintado. Lo primero que vamos a hacer es llenar este pote que trae su limpieza en la mañana. Que son los altos, parece. Creo que no grabé esa parte. Y esta parte va a ir acá. Donde está aquí. Acá hay unas botitas verdes. Perdón por no mostrarlas. Son verdes. Ahí. Y son marcabar bien. Bueno, son a revés. Así se ven. Acá está esto. Vamos a sacar estas botas que son como de invierno. Marca Barbie también. Tengo en blancas y en de otros colores. Tenemos otros tacones. Que son marcabar bien, pero no se notan porque... Esto lo escopé el 2018. Se me cae. Acá tenemos otras botitas negras que se las probé que quedaron un poco ridículas en el outfit de Kimberly. Acá tenemos unos tacones amarillos. Esto se cae mucho. Que dos. Que dos. Acá tenemos otros de acá. Para que lo vea mejor ya que está aquí en ahí. Acá tenemos otros tenis que son como rasaditos. No sé qué me pasó el día con la voz. Algo me pasó raro. Acá tenemos otros tenis. Y por último acá tenemos unos tacones que los voy a dejar así como estirados. Porque estos a veces nos ocupan aquí en para secciones de fotos. Y un pompón que no sé qué hace acá porque debería estar en su lugarcito el pompón. Es muy... Voy a dejarlo acá. Y... Hay que voy a dejar eso. Bueno, solo de sermosos. Ya terminamos. Y ahora por último voy a traerle sus donas a Kim. Y... Un vasito de agua para que tome el desayuno. Y terminamos la rutina de mañana. Aquí es la rutina de mañana que yo hago con Kim. Y también ordenamos el cuarto día que es la rutina de mañana. Así que si quieren una rutina de tarde denle like a este video. Compártelo y suscríbanse para más videitos. Y activen la campanita de notificaciones. Si ahora no pueden es por la laicopa. Ya saben de qué pasó son los tiempos. Que se ibas a reír YouTube parece. Y que no iba nadie a hacer videos. Pero no se pudo porque... Obviamente los youtubers necesitan crear videos. Así que... Obviamente yo también. Bueno, voy a traer las donitas. Muy bien, acá las traigo. Son rosaditos. Uy, ni un pelo. Debes ser de Barbie. O de mi gatita a lo mejor. Que es como blanquito. Es el ton que les voy a dejar una imagen acá. Y bueno, así se ve esto. Voy a dejarle la comida por acá. Y voy a traerle su juguito. Que es este. Su vasito de jugo. Que no trae jugo, pero aquí es. Pero... Es este cosito. Vamos a grabar a Barbie. Así que cualquier cosa. Ahí está su juguito. Bueno. Esa es la hora. Quien se va a tomar su desayuno. Y... Eso solamente. Y después vamos a grabar tiktoks. Esa es la ocasión después de la tarde. Así que si quieren un video así como grabar tiktoks. Entonces... Tienen que suscribirse para ver el rutina de tarde. Y la rutina de noche que ese no se lo pueden perder. Porque ese es el mejor de todos. Entonces... Entonces...